Me haré reina del jardín, del jardín de las rosas y tus ojos mirarán hacia la luz del día Yo te haré reina del viento, del mar, de la luna y del sol Contigo yo estaré con amor, con amor, con amor Y tus ojos brillarán, yo te haré la reina del amor Y te contaré mis deseos, el placer será mi arma en hacerte soñar Y secuestraré tu sonrisa, tu nombre, tu alma y tus sueños Todo para mí El paraíso en tus ojos y la paz en tus labios Eso es todo lo que anhelo Te haré reina del jardín, del jardín de las rosas Y tus ojos mirarán hacia la luz del día Yo te haré reina del viento, del mar, de la luna y del sol Y contigo yo estaré con amor, con amor, con amor Y tus ojos brillarán Yo te haré la reina del amor Y te contaré mis deseos, el placer será mi arma en hacerte soñar Y secuestraré tu sonrisa, tu nombre, tu alma y tus sueños Todo para mí El paraíso en tus ojos y la paz en tus labios Eso es todo lo que anhelo Te haré reina del jardín, del jardín de las rosas Y tus ojos mirarán hacia la luz del día Yo te haré reina del viento, del mar, de la luna y del sol Y contigo yo estaré con amor, con amor, con amor Amén Amén Gracias por ver el video